El artefacto que recuperaste en el escondite de la líder pirata tiene un gran potencial de investigación. Dejaré los registros de mis hallazgos aquí. Ve en cuando recuperes otro relicario y te contaré lo que hayas descubierto. El análisis espectral indica que este receptáculo irredia cantidades minúsculas de energías de la oscuridad. No obstante, el relicario está hecho de una sustancia muy densa, como una barrera de plomo alrededor de uranio. Deduzco entonces que la reliquia debe ser muy poderosa y potencialmente dañina si se manipula directamente.